Víctor de OK Diario, don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Javier. Bueno, ya hemos visto que el Supremo se opone al indulto, pero su informe no es vinculante. A pesar de no serlo, lo más ajustado a Derecho no sería acatarlo. Bueno, ya, pero es que Pedro Sánchez y Derecho son términos incompatibles, antitéticos y, por tanto, lo que va a hacer el presidente del Gobierno, lo digo yo en un vídeo que publiqué anoche en OK Diario, lo que está haciendo es golpismo sobre golpismo. Es decir, el acto, el mero hecho de desacatar una decisión del Supremo, de desacatar la resolución del Supremo sobre el posible indulto, pues es un acto de golpismo y es otro golpe de Estado en el fondo y en las formas. Es decir, lo que está haciendo es prostituyendo la legalidad por sus propios intereses. Eso, como mínimo, es un acto de prevaricación, pero yo creo que va más allá y es otro golpe de Estado. ¿Y qué le parece que el presidente diga que aplicar la ley es una venganza? Pues entonces, me parece una memez y una de un cinismo supino y una auténtica barrabasada. Es decir, por esa regla de tres, cuando venga la señora Montero este mes de junio a cobrarme lo que me toque pagar a Hacienda, pues yo le voy a decir que es un acto de venganza y pues lo que voy a hacer es no pagar. Si un día yo robo en un banco y me condenan, pues diré que es un acto de venganza y pediré el indulto para que no se me haga sobre mí ese acto de venganza. Si, en fin, si por esa regla de tres, pues cualquier sanción penal sería un acto de venganza. Es una barbaridad intelectualmente supina, ¿no? No cabe mayor barbaridad en un cargo público y en alguien que está teóricamente al servicio del Estado. Esto es un disparate total y absoluto. Es decir, el cumplimiento de la ley no es un acto de venganza, es un acto de justicia. Y lo que distingue a una democracia de un régimen tiránico, de una dictadura, de una satrapía, de una autocracia, es que en un régimen democrático primero hay separación de poderes, creo, algo que el presidente del gobierno parece que le da igual y en lo cual se está ciscando y además la separación de poderes es lo que garantiza, lo que diferencia a una democracia de un régimen tiránico, más o menos tiránico, ¿no? Por tanto, intelectualmente, es, en fin, matrícula cum laude como tuvo ese doctorado que robó el ahora presidente del gobierno. Bueno, además, con estas afirmaciones, el presidente del gobierno lo único que hace es seguir la misma línea argumental que el propio Oriol Junqueras, ¿no? Sí, anoche lo que diré lo destacamos. Es decir, el señor Junqueras durante el proceso judicial lo que dijo es que eso era un acto de venganza del Estado y de revancha. Y los términos que utiliza el presidente del gobierno, los que utilizó en el día de ayer, son exactamente los mismos que los que empleó Oriol Junqueras, el delincuente Junqueras, el golpista Junqueras, ¿no? Por tanto, pues lo que está haciendo es equipararse a los golpistas porque, básicamente, con este indulto lo que va a ser el presidente del gobierno es otro golpista. La situación es muy grave, usted mismo lo ha mencionado. Cualquier persona puede considerar que cometer un delito es algo que se puede hacer y quedar impune, además de que pone en cuestión la debida separación de poderes. Sí, y luego aparte hay que decir que los indultos están previstos para casos sangrantes. Por ejemplo, pues un padre que roba unas gallinas, como puso como buen ejemplo Carlos Lesmes, hace siete o ocho años, en fin, para dar de comer a sus hijos o, en fin, o que comete un hurto, un robo menor para dar de comer a su familia, pues a esa persona sí que se le debe aplicar o se le puede aplicar el indulto, ¿no? Viendo, en fin, viendo las circunstancias como es natural y después de ponderarlo muy bien, pero el indulto no está concebido para un acto de esta naturaleza y menos aún para beneficiarse de él el presidente del gobierno, quien lo otorga. Es decir, dar un indulto por conveniencia es un acto de prevaricación. Pero bueno, en el caso de Pedro Sánchez ya estamos acostumbrados a que prevarique mañana, tarde, noche, por tierra, mar y aire, a todas horas, todos los días, todas las semanas y todos los años que lleva en la presidencia del gobierno, ¿no? Por tanto, esto no es algo inusual, desgraciadamente, en este presidente del gobierno. Es decir, que a pesar del escándalo que pueda suponer concederlo, usted está convencido de que finalmente Sánchez va a aplicar la medida de gracia, ¿no? Bueno, no tengo ninguna duda. Nosotros lo adelantamos hace ya varias semanas porque teníamos el creo de lo que él quería hacer y lo que iba a pasar y evidentemente, vamos, esto es un proceso al cual nos están llevando. Y ahora, pues lo quiere revestir, en fin, de plan de pacificación como si fuera, en fin, como si fuera Mahatma Gandhi, en fin, una cosa tremenda, como si fuera Baclav Havel, ¿no? Y lo que es evidente es que esto no es un acto de pacificación, es un acto en el cual él, para seguir utilizando el Falcon, para seguir yendo en el Airbus 310 de la Fuerza Aérea, para seguir yendo a Quintos de Mora, a Doñana y para seguir viviendo en Palacio, pues lo que hace es vender el alma de todos los españoles al diablo, ciscarse en la separación de poderes y prevaricar como un campeón y dar un golpe de Estado sobre el propio golpe de Estado. Y eso es terror. Eso para mí es delictivo. O sea, lo que está haciendo el presidente del gobierno es delictivo, es un acto de prevaricación, como mínimo, y filosóficamente es un acto, es un golpe de Estado. Don Eduardo Inda, director de Oquey Diario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a usted, don Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo. Don Fernando.